Me registra lo bolsillo, hay que lo bolsillo, por parte a mis camisas compay, y contrata a detectives, hay que detectives, pa' que me sigan la pista, invento unos pantalones, hay que pantalones, y he registrado la idea compay. Con una alarma que suena, ay que como suena, si se abre la cremallera, ay compadre como suena, si se abre la cremallera, ya va buscando la copeta, si se abre la cremallera, ya que se forma, que no vea, si se abre la cremallera. Como me gusta, la chero se es peligrosa, pero como me gusta, la chero se va a matar, o mis posis cardenales, los bellicos que me dan, ay, 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 que me robé la papelosa y cada vez me gusta más. Se pasa la noche en vela, ay, la noche en vela, y pega su oveja en mi boca, compay, para ver si se me escapa, ay, si se te escapa, el nombre de otra señora, anoche mientras dormía, enseño su nombre a Lolita, compay, como ella se llama chelos, ay, se llama chelos, me dio tremenda palita, ay, compadre, que paliza, me dio tremenda palita, que arriba abajo, que abajo arriba, me dio tremenda palita, y me mando a la enfermería, me dio tremenda palita. Como me gusta, la chero se es peligrosa, pero como me gusta, la chero se va a matar, o mis posis cardenales, los bellicos que me dan, ay, 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 que me robé la chero se y cada vez me gusta más. Los amigos me preguntan, ay, que te preguntan, que cómo puedo aguantarla, compay, y yo le digo, le digo, ay, que tú le dices, que porque me va la marcha, ha cumplido los ochenta, ay, que los ochenta, y yo los ochenta y cuatro, compay, y aunque es un poco tenosa, ay, pero que dices, a mi chero no la cambio, por todo el oro del mundo, a tu chero no la cambia, y aunque me obligue a llevar sirena, a tu chero no la cambia, y aunque me mande a la enfermería, a tu chero no la cambia. Como me gusta, la chero se es peligrosa, pero como me gusta, la chero se va a matar, o mi pocica de nadie, lo que chico que me da, ay, 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 que te doy la chero se cada vez me gusta más, que te doy la chero se cada vez me gusta más, que te doy la chero se cada vez me gusta más, mmm, como me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!